El Ballet Nacional de Holanda actúa estos días en el Gran Teatro de Shanghai. La compañía que ya había representado Giselle y Don Quijote en China... ...ha decidido en esta ocasión acercar al público chino la pieza... ...Oda al Maestro Portafolio de Hans Van Manen... ...obra homenaje al aclamado bailarín y coreógrafo neerlandés. El espectáculo está conformado por cuatro piezas de ballet diferentes... ...comenzando con una danza tranquila inspirada en Beethoven... ...básicamente un estudio de qué tan lento se puede bailar antes de caer... ...los bailarines deben sincronizar sus movimientos. La parte más interesante y complicada es que el coreógrafo quiere... ...que nosotros seis bailemos como uno solo en el escenario... ...lo que significa que debemos mantener exactamente el mismo ritmo y altura... ...al alzar las manos, las piernas e incluso nuestras respiraciones... ...deben mantener el mismo ritmo. Es difícil, no hay duda, pero es también la parte más destacada del espectáculo. Esa es la parte más importante. Otra de las piezas incluye un pas de deux llamado Sarcasmo... ...en el que se disculpe la relación de una pareja. Es también la pieza de ballet en pareja más popular creada por Van Manen. La tercera pieza es para siete bailarines... ...y está enfocada en el tema de la partida, la muerte y la soledad... ...mientras que la cuarta es llamada Cinco Tangos... ...y fue estrenada en Holanda en 1970. Las cuatro piezas fueron elegidas entre más de 120 ballets de Van Manen... ...y han sido interpretadas por el Ballet Nacional de Holanda en todo el mundo. Queremos mostrar lo que Hans Van Manen representa. Queremos que la gente vea la pureza de su movimiento... ...pero al mismo tiempo la modernidad y el hecho de que no parece hacerse viejo. Es atemporal. Como cualquier buena pieza de arte es para siempre. Van Manen, de 87 años, es conocido por su éxito en combinar ballet clásico con danza moderna. Sus ballets son interpretados por más de 50 compañías en todo el mundo. Van Manen ha sido coreógrafo residente en el Ballet Nacional de Holanda desde el 2005. CGTN, en español.